y la autoridad de energía eléctrica nos está diciendo la verdad sobre el problema de generación vigente en las redes sociales diciendo que no creen esto de que tenemos que esperar hasta el sábado para saber si vamos a tener suficiente combustible en los puertos del sur para que alimente las plantas allí. Buenos días Ángel Figueroa Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Buenos días Penchi, buenos días a todos los que escuchan Radio Isla. ¿Tenemos realmente una crisis con estas unidades o se está exagerando la nota? Mira, realmente hay que tener un grado de preocupación los efectos, múltiples efectos, porque ahora Fiona es como el zafacón, todos los problemas se los echamos a Fiona, pero múltiples efectos que han venido ocurriendo en los últimos meses, las malas operaciones de las líneas de transmisión de Luma que sacaron unidades de formas abruptas de servicio y las averiaron como inclusive AS fue una de esas unidades que en varias ocasiones sacaron de servicios ecualísticas, unidades como fue la unidad 2 de Aguirre y otras unidades junto a los efectos también de Fiona, por eso es que digo que hay varios sectores, varios factores debo decir, acumuló una situación crítica. Fíjate que ayer la autoridad tiene unidades fuera, pero sin embargo la falta de generación surge a raíz de una avería en la empresa privada a eso. La situación que hoy se está discutiendo es una situación operacional de la empresa privada ecuelística. Que es que tienen el puerto dañado, ¿verdad? Mira, tenían la tubería que descarga el gas, tuvo daños a través de Fiona, eso sí es, a raíz de Fiona no se pudo descargar un barco que venía hace una semana y media atrás, te recuerdas que estos barcos vienen de forma programada, eso no es que tú vas al puesto de gasolina que te encuentres y echas el tanque y llenas el tanque. No pudo llegar el próximo que estaba programado, pero aunque venía para el 26 de octubre aproximadamente, se creó una situación, la información que hemos obtenido es que la autoridad, fíjate cómo es esto es muy interesante, aquí todo el mundo le echa la culpa de la autoridad, sin embargo la autoridad salva a mucha gente y nadie reconoce, si la autoridad le suple diésel a ecuelística para poder operar porque no tenía diésel. No tenía diésel, o sea, ¿cuál es el problema aquí con el diésel? Pero entonces la autoridad le suple diésel, pero también la ecuelística tenía un problema operacional para diésel, porque déjame explicar esto. Estas unidades de ecuelística, igual que las unidades 5 y 6 de San Juan, son unidades que pueden operar con gas natural o con diésel. Caso de ecuelística, pienso yo, ¿verdad? La confianza de que siempre tenían gas natural, aparentemente no hicieron pruebas en caso de una emergencia si había que usar diésel. Y cuando ahora está el diésel disponible, información que nos dijeron el día de ayer, es que las máquinas estaban teniendo problemas para operar con diésel. Por eso es que entonces estaban apagando para seguir operando con gas natural, para extender, ¿verdad? Conservar lo más posible el gas natural que había. Por cierto, en este momento la unidad 2 de ecuelística está apagada. Se la apagaron hace como una hora. Para eso mismo, para poder rendir el gas natural que hay. Me informan de que se proyecta entre hoy, mañana o más tarde del domingo, ha salido un acuerdo comercial con AES, que también tiene otras unidades a nivel de otros países como la República Dominicana, Panamá, o sea, gas natural. Desviar un barco de gas natural que iba para esos lugares, para suplirle a ecuelística y en un acuerdo comercial, ¿verdad? Que ya ustedes sabrán los términos. Este, para poder evitar que ecuelística se quede sin gas natural. Entonces, es correcto esa fecha que se ha puesto de que el sábado, o sea, mañana es crítico. Hoy, desde hoy a esa mañana es crítico. Con la ventaja que anoche entró la unidad 2 de Aguirre que pudo suplir y balancear la falta de generación. Ayer lo más que hubo, de los monitoreos que hice, fueron 79.000 abonados sin servicio en el relevo de carga. Después fue bajando y creo que duró, lo más que duró fue una hora, hora y media en algunos lugares, ¿verdad? Ellos dicen que el relevo de carga terminó a las novitas de la noche y empezó aproximadamente a las 6, pero eso, como eso se va moviendo. Pero el momento más alto que yo vi en las estadísticas fue 79.000. En la medida que Aguirre fue entrando, eso fue disminuyendo. Ya esta mañana también estuve observando que a ese aparenta ser, y te digo aclarar, aparenta ser que resolvió el problema del convenio, que es el sistema que nutre carbón a las plantas. Y ya vi que ya estaba subiendo, estaba como unos 300 megavatios. Eso significa que pudo resolver el problema porque ayer bajó a casi 170 megavatios. Pero lo que usted nos está diciendo es que podemos tener un apagón global, nacional, o usted no cree que va a pasar eso. No, no, no. Bueno, a menos que Luma meta otro error o otro error de operación, no preveo que haya eso, ¿verdad? Pero lo que sí es que van a continuar los apagones, eso... Bueno, lo que sí quiero ser bien claro y no crea el verdad, un grado de... Es que si el sistema, si no se nutre... Déjame poner de esta forma. Si a ese no tiene problemas adicionales, y a Guirredó que entró anoche y ya está casi en 200 megavatios, no tiene problema. Al llegar el fin de semana, que es un momento que donde menos se consume, la situación de coléstica, si resolviéramos que llegue el gas natural entre mañana y el domingo, se puede estabilizar y se puede, como dicen por ahí, pasar el Niagra en bicicleta hasta el lunes. Hasta el lunes sin mayores apagones. Sin apagones. No debería haber apagones por generación. Vamos a ponerlo así. No deberían. Ahora mismo hay 400 megavatios de reserva en rotación. O sea, perdón, en operación. O sea, que no debería haber apagones. Déjeme hacerle una pregunta, porque me tengo que ir a la pausa. ¿Usted cree en lo que están haciendo empresas y hospitales? Ayer estaba en el Hospital San Germán, que tiene una maravilla de planta con generadora. No me pareció que sea contaminante. Con gas propano, creo. ¿Usted cree que eso es lo que la empresa privada debe hacer? Cogeneradora. Eso es lo que la empresa privada está haciendo. Está haciendo y es lo que debe seguir haciendo, es lo que pregunto. Y eso es lo que va a tener, ¿verdad? Más allá del negocio particular o beneficio particular de ese lugar, eso va a tener un efecto colectivo en detrimento, porque la empresa resuelve su problema, pero a nivel del negocio colectivo, a veces menos clientes o menos abonados consumiendo de la red, eso significa que los gastos operacionales de esa red se va a distribuir entre menos gente lo que va a coñar, que va a haber más. Va a haber más costo para nosotros, para los consumidores usuales. Gracias por estar con nosotros. Excelente día. Tengo a Jesús Manuel Ortiz, el aspirante a presidir el Partido Popular Democrático, representante de la Cámara por Acumulación. Buenos días, representante. Buenos días, buenos días a ti, Senchi, a la gente que nos escucha en Radio Isla. ¿Qué le parece ese anuncio que acaba de hacer el, eso ayer, el programa de Damaris, el secretario general del PPD, de que van a comenzar, que hoy se van a reunir para comenzar a recaudar fondos ante la situación que tienen de poca, de baja recaudación? Bueno, la realidad es que recaudar fondos para cualquier institución política, como el Partido Popular, pues es uno de los asuntos primordiales para la operación de la institución. Uno toma en consideración, por supuesto, el momento en que nos encontramos en términos de que no es un año electoral y obviamente las expectativas no son las de recoger unas cantidades como las que se recogen en momentos de campaña, pero ciertamente hay esfuerzos de recaudación que se tienen que seguir haciendo para mantener un nivel de ingresos que permita a la institución operar de una manera satisfactoria y cumplir con las obligaciones y con el trabajo que tiene que hacer el partido. Así que en la medida en que se vayan a iniciar algunos esfuerzos para hacer ese tipo de recaudación, pues por supuesto yo creo que hay que verlo de manera positiva. El partido necesita recursos para poder operar penchi y es importante. Eso es evidente. Ahora, la excusa esa de que el país está en una situación difícil, que la gente está agobiada, etcétera, que es la excusa que, o es el planteamiento que usó José Luis Dalmau y el que está usando ahora el secretario general del PPD. ¿Es una excusa válida o no? Mira, yo he dicho que la información que salió ayer, que la repetiste muy bien en la introducción, es una consecuencia directa de una decisión que tomó el presidente, una decisión con la cual yo no coincido. Yo sé que ha habido momentos en los últimos dos años donde una determinación como esa se justificaba, pero también en esos mismos dos años ha habido momentos donde se han podido echarse adelante algunos esfuerzos. Así que es una decisión tomada que me parece a mí pues tiene las consecuencias que hemos visto en estos días. No se trata, y yo creo que dejar esto bien claro porque yo he escuchado planteamientos, no se trata de que la institución hizo esfuerzos para recaudar y la gente no quiso aportar o no consiguieron que aportara. Aquí se trata de una decisión que tiene la consecuencia que estamos discutiendo. Y es una decisión del presidente. Y a tu pregunta, Penchi, pues yo no coincido con esa decisión. Yo creo que hay esfuerzos que se pueden hacer estando claros, con unas expectativas claras del momento en el cuatrienio en el que nos encontramos y cuál es la aspiración de recaudación que se tiene. Bueno, lo otro que pasa ahí es que no se ha recaudado dinero para el partido, pero José Luis Dalmao admite que se ha recaudado dinero para su campaña. Claro, y eso obviamente tiene que hacer un ejercicio para su campaña, pero no podemos dejar de decir y establecer claramente que la decisión que tomó para la institución no fue la misma decisión que tomó para su campaña. ¿Usted no le va a pasar lo mismo? Si usted se convierte en presidente del PPD y candidato a la gobernación, ¿va a tener que levantar fondos para su campaña en la gobernación? Por supuesto. Eso viene con la posición, Penchi. Yo creo que cualquier persona que obtente esa posición, ¿verdad? Que sea el presidente, pues sabe que va a tener que mantener su trabajo en su comité, por supuesto, pero tiene una responsabilidad adicional con la que hay que cumplir. Así que en ese sentido, un plan de recaudación de fondos, también es importante decirlo, no se sostiene solo. También una vez los esfuerzos comiencen, tiene que haber un partido activo, tiene que haber un partido con un plan de reorganización política efectivo que la gente vea que se esté moviendo. Tiene que haber un partido con un plan de fiscalización efectivo y concertado, que la gente también vea que se está haciendo el trabajo, porque una cosa va de la mano de la otra, ¿no? ¿Y usted cree que no hay un partido popular democrático con una iniciativa concertada de fiscalización? ¿Están flojos en eso? No, 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 por supuesto que no. Uno puede estar con la mano. Aquí, compañeros, hacemos esfuerzos de fiscalización. Yo todos los días, yo hago mi parte, veo compañeros que lo hacen, pero no hay un esfuerzo concertado. Esa es la realidad. Donde hay un plan estratégico de atender los asuntos organizados por el partido y que los compañeros participemos en este tipo de esfuerzos, pues no se ha hecho. ¿Usted cree que hay, además, firmeza y militancia cívica? Le hago la pregunta porque vengo de... Ayer estuve en San Germán y entrevisté a dos alcaldes del PNP en San Germán, el de San Germán y el de Cabo Rojo. Y los dos me dijeron que había que organizar desobediencia civil en contra del pago ese de 26 dólares que se nos quiere imponer. Entonces, viene de alcaldes PNP. Yo no escucho a ningún alcalde popular diciendo nada así de enérgico. ¿Usted cree? Bueno, yo escucho. Los alcaldes populares están muy activos en la calle, Penchi. Están haciendo el trabajo que les corresponde con la pensión de la emergencia. Y eso, pues, uno tiene que ser justo y desde el día uno nosotros... Sí, pero eso no es fiscalización. Eso es lo que están haciendo el trabajo de alcalde. Lo que estoy diciendo es fiscalizar. Fiscalizar. Bueno, yo he visto esfuerzos de fiscalización desde la asociación con distintos alcaldes. De distintos hechos. Yo estuve hace poco en una manifestación con el alcalde de Peñuela sobre el tema de Head Start y unas determinaciones que se tomaron contra de su municipio. El alcalde de Aguadilla estuve con él caminando en una marcha que hizo sobre Luma. Hace unos días el de Ponce hizo otra en el área sur. El de Calleis realizó una también la semana pasada. O sea, que sí hay esfuerzos de fiscalización que se han hecho con el tema que estamos trabajando actualmente, por supuesto. Pero tiene que haber un plan concertado para atender distintos asuntos y eso es parte. ¿Usted se uniría a una campaña de desobediencia civil para no pagar los 23 o 26 dólares eso? ¿Usted se uniría a eso? Yo creo que antes de llegar a eso, tenemos que hacer una campaña para que la negociación no incluya ese tipo de pago. Y todavía estamos en ese momento antes de llegar a que efectivamente se establezcan. Si no tuviésemos éxito, pues por supuesto que hay que buscar otras alternativas para que el país no suce un golpe como ese. Pero antes de llegar ahí, no podemos quitarle la responsabilidad que tiene también el gobierno y la Junta de que la propuesta que se haga, Bencho. Conociendo que el tema de la quiebra de la autoridad es un tema delicado y que habrá que llegar a algún tipo de acuerdo donde todas las partes van a recibir cosas positivas y cosas negativas, tiene que ser un acuerdo que no sea a costa de la calidad de vida de la gente. Y cuando digo calidad de vida, por supuesto incluyo la situación financiera. Así que las medidas que hay que tomar, habrá que tomarla escalonadamente, pero en este momento tenemos que hacer lo posible para que el acuerdo no sea oneroso en esa magnitud para el pueblo de Puerto Rico. Gracias, representante. Tiempo a la orden. Tenemos a Angélica Costa para que nos diga qué va a pasar hoy, dónde va a ser la protesta en el día de hoy, cuál es el fin y qué meta de movilización tienen. Buenos días, Angélica. Buenos días, Penchi, para ti y la gente que nos escucha. ¿Dónde van a protestar hoy? Hoy la Ruta La Verdad y Mujeres Contra Luma van a estar en la técnica de Vega Baja a las 4 y 30 de la tarde por la negligencia y los contratos millonarios, ¿verdad? Y obviamente exigiendo lo que hemos exigido desde el día 1, la anulación del contrato de Luma, utilizar el dinero que nos roba Luma para la transformación energética renovable y para la devolución de los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron movilizados y son quienes conocen el sistema energético de nuestro país. Van a estar en Vega Baja concretamente, pero ¿van a haber otras manifestaciones en otros puntos de la isla? Porque, bueno, en el oeste todavía, en el sur hay todavía gente sin luz. Sí, tenemos compañeros en el oeste que llevan 26, 27 días con hoy, entiendo, sin luz. Hay 100 escuelas sin luz. Sí, estuvimos protestando en el oeste, en Ponce. Este martes 18 vamos a estar frente a la técnica de Humacao a las 4 de la tarde contra los apagones, los aumentos y la corrupción. El jueves 27 a las 4 regresamos a Fortaleza con historias reales del pueblo y así sucesivamente vamos a tener actividades públicas y actividades sorpresas porque es una desfachatez lo que está pasando y un crimen contra el pueblo de Puerto Rico y no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Me impresionó mucho, me impactó que dos alcaldes del PNP en Cabo Rojo hablaran de desobediencia civil en el pago de una imposición de entre 23 y 26 dólares para ir liquidando la deuda billonaria de la Autoridad de Energía Eléctrica y el alcalde de Hormigueros me dijo que en Hormigueros hay gente dispuesta a no pagar la luz, sobre todo a no pagar la luz que se le está facturando ahora a la gente después de estar casi un mes sin energía eléctrica en Hormigueros. O sea, pero esto de un boicot que ha pasado en otros países, en otros países ha habido huelga al pago de la luz, en otros países por ejemplo recuerdo el caso de Guatemala, ¿esto puede organizarse? ¿Tendría que organizarse bien? Es peligroso porque la gente puede perder el servicio de luz porque se la cortan la luz, pero podría organizarse. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Bueno, hasta diciembre Luma está imposibilitado de cortar el servicio de energía eléctrica al pueblo. Nosotros ya estamos discutiendo la posibilidad de lo que se podría llamar un boicot para que se concrete de manera masiva y concreta. Nos alegra este asunto de los alcaldes porque al principio solo el alcalde de Juanadí y Isabela eran los únicos que se oponían a la privatización de la autoridad y ahora vemos que los alcaldes han visto que este contrato es nefasto y la privatización del servicio. Así que qué bueno que se movilicen a defender los derechos de la gente que votó por ellos y los eligió. Pero sí, ya nosotros estamos en... O sea, que están considerando la organización de un boicot al pago de la luz. Nosotros estamos considerando un boicot y diferentes actividades. No te estoy diciendo hoy que lo vamos a realizar, pero sí está en discusión en nuestras reuniones. De otra parte, nos decía Jesús Manuel Ortiz, un candidato a la presidencia del PPD, que antes de llegar a ese punto de boicotear hay que tratar de que se aprueben medidas legislativas que han sido vetadas por el gobernador pero que van a regresar a la legislatura para bajar el monto de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, por ejemplo. Esas votaciones se van a hacer en Cámara y Senado y si la gente se moviliza eso es una presión para los legisladores, ¿verdad? De hecho, es totalmente legítimo en un sistema como el de nosotros que haya lobbying, o sea, que haya gente que se meta al Capitolio a cabildear. ¿Qué van a hacer ustedes sobre eso si algo, Angélica? Vamos a estar discutiendo, como te informé, todas las posibles vías, ¿verdad? Recordamos que en la Ruta La Verdad y Mujeres Contra Luma es un espacio diverso donde hay desde independentistas, estadistas, cristianos, ateos y santeros. Así que vamos a discutir todas las medidas que sean necesarias, eso es una de las posibilidades, pero todo lo decide la gente que compone el colectivo, que es muy diverso, pero no descartamos nada. En un pasado también se han hecho llamadas a legisladores y en la Cámara, aunque como pudimos ver, los legisladores del PNP votaron a favor del aumento. Ya estamos por ahí enviando esas caras de esos representantes para que la gente los conozca bien. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Hoy en Vegabaja. Hoy en Vegabaja a las 4 y 30 en la técnica de Vegabaja, el martes 18 en Unmacau a las 4 de la tarde y el jueves 27 a las 4 frente a Fortaleza. Vamos con Juan Alicea, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días. Buenos días, Penchi. Es un placer estar contigo en esta mañana. ¿Cuál es su pronóstico, conociendo cómo usted conoce el sistema eléctrico? ¿Vamos a tener más apagones o los ajustes que se están desarrollando en las últimas horas en torno a la generación y reparación de algunos problemas en las ecogeneradoras privadas? Y además el hecho de que es fin de semana y debe haber menos demanda por electricidad nos va a salvar de los apagones. ¿Cuál es lo que usted cree? Mira, el panorama está complicado, especialmente para esta noche, mañana y el domingo debe mejorar, ¿verdad? Pero para esta noche todavía no se ve como que podamos tener la generación suficiente para manejar las reservas, ¿verdad? Por lo menos con la información que se ha hecho pública. Ciertamente entiendo que se está haciendo gran esfuerzo. Hoy el panorama luce, ¿verdad? De que Aguirre ya está retornando a servicio, parece que AS está mejorando. Sin embargo, Ecoeléctrica, que es la planta que llevaba la generación fuerte ayer, pues hoy confronta problemas porque no tienen gas. Yo entendería, ¿verdad? Cuando Ecoeléctrica inició operaciones y hasta que antes de generar el contrato, ellos tenían la opción de poder generar también como con dos combustibles alternos. El primero propano, si no había gas natural propano, y el tercero destilado liviano, no sé si es que tienen algún tipo de situación, pero aparentemente ya Ecoeléctrica salió esto y demás. Te digo por la información que se ha hecho pública. No tengo información oficial, pero ciertamente el panorama parece que esta noche tendremos que le voy a descargar otra vez. ¿Y esto qué pasa con Ecoeléctrica? El que no tiene gas y tampoco tenía diésel. Entonces, la autoridad le tuvo que suplir diésel. O sea, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con este tipo de planificación y organización en el sector privado y en el público? Habría que dar un vistazo con la información oficial. Lo que se ha dicho públicamente es que el gas no se pudo descargar a tiempo porque estaban haciendo unas correcciones y obviamente hay que volver a ponerse el turno para recibir porque ahí el barco tiene su ruta y la logística hay que establecerla. Pero ciertamente hay que buscar medidas adicionales. Ahora, ¿por qué no hay destilado? Pues ahí sí habría una bandera porque ellos deberían tener al menos un tanque lleno de combustible como en almacenaje y también propano porque así decía el contrato. Así que eso hay que mirarlo muy de cerca. Alicea, usted simpatiza con la idea de que si se nos impone un aumento por 50 años continuo de 23 a 26 dólares, haya una organización de una especie de boicot, el alcalde de Cabo Rojo lo llama desobediencia civil. ¿Usted simpatiza con esa idea o esa idea le haría daño a la autoridad y al país y al gobierno? Bueno, hay que tener la data oficial, ¿verdad? Estos son negociaciones que habían, tendencias. Creo que es muy injusto, especialmente para los consumidores de bajo consumo. Yo creo que si hubiese algo, que yo quisiera que no, pero si hubiese algo, debía ser proporcionar al consumo. O sea, que los que más consumen paguen más, pero no igual para todo el mundo porque eso hace mucho daño. A un cliente comercial, pues, 26 dólares no le hace efecto, pero a un cliente residencial, ¿verdad?, de menos de 400 kilovatios hora de consumo, eso sería significativamente oneroso. Así que no puede ser así esto a todos por igual, pero lo ideal sería que el gobierno haga las gestiones para que nadie tenga que participar de esto. Y de hecho, esos son bonos no asegurados, ¿verdad? O sea, no habría razón para que pagáramos esa cantidad. Correcto, correcto. No habría la obligación. Por eso es que hay gente planteándose la posibilidad de organizar un boicot. Y la idea surgió en el oeste con alcaldes del PNP. O sea, no. Wow, sí, sí. O sea, que por eso le pregunto, pero evidentemente hacer eso tiene un impacto, tendrá un impacto económico y tendrá un impacto en el prestigio de Puerto Rico, etcétera. Si eso se organiza y es exitoso. Ciertamente lo sería, ¿verdad, Luis? Pero aquí lo importante es que el sistema eléctrico, que es fundamental para que la economía de Puerto Rico vuelva a resurgir, no importa lo que inventamos en infraestructura, si no tenemos un sistema robusto, no podemos salir adelante. Y hay varias cosas que hacer, ¿verdad? Y yo creo que se han detenido las decisiones importantes, o se han retrasado precisamente porque uno de los elementos, que es la geregociación de la deuda, no se ha dado. Y eso tiene que darse de la forma que sea en los próximos días. Si no, nos veremos muy pronto con un sistema, ¿verdad? Que la energía no es que se va a ir, es que va a venir. O sea, que el sistema, si no se repara pronto, si no se hace algo nuevo pronto, va a colapsar, es lo que está pasando. Sí, sí, correcto, correcto. Y estos elementos que son de índole administrativo tienen que resolverse simultáneamente con los índoles técnicos. Entonces, ambas cosas tienen que ser olvido de la verdad. Ingeniero, y en cuanto al momento en que estamos actualmente, hay gente que no le crea a Luma que haya ya un 94% de electrificación en el país. Ayer estuve en el oeste y el alcalde de Olmiguero me mencionó decenas de lugares que no tienen energía eléctrica. El alcalde de Mayagüez me dijo que los campos no tienen luz. El alcalde de San Germán me dijo que en su cálculo el 30%, es una tercera parte de San Germán, no tiene energía eléctrica. Cabo Rojo todavía en el sector turístico y comercial está sin luz. Y entonces, claro, estos son sectores pequeños si se les compara con la totalidad de la consumo eléctrico y de la instalación eléctrica en el resto del país, pero son sectores significativos. Entonces, ¿habrá 94% o no habrá 94%? Mira, ellos han dicho más, ellos han dicho que hay 98%. Es lo que dice, tú buscas la página hoy y dices que hay 98%. Hoy dicen 98, pues imagínese. 98%, así que para tú saber, ¿verdad? Cada por ciento significa que hay 12.500 abonados sin servicio de energía y lo que se escucha es que sumando todos esos bolsillos ahí excede esa cantidad. Así que... ¿Usted no cree que la cifra sea correcta? Hay más gente sin electricidad que la que se dice. Por lo que se escucha, ¿verdad?, en los medios de los diferentes alcaldes hay más gente sin servicio, correcto. Claro. Lo que pasa es que no son bolsillos, son el pantalón completo. Claro, no, no, son bolsillos grandes, muy grandes. Muy grandes porque uno tener una urbanización completa sin electricidad o un barrio completo o cuatro barrios sin electricidad, eso es mucho. Eso es más que un bolsillo, definitivamente que sí. Yo he escuchado a los alcaldes, especialmente desde la montaña, del lado oeste, diciendo continuamente que le faltan muchos sectores y eso excede el porcentaje que se dice que falta. Los 5 mil millones de dólares que propone, yo no sé si se lo van a aprobar de fondos federales el representante Grijalva para instalar placas solares, sistemas de placas solares entre los consumidores, sobre todo los más pobres en Puerto Rico. ¿Eso es una buena idea y nos ayudará a cambiar el sistema y hará una diferencia o no, si es que se aprueba? Mira, Luis, yo he querido explicar esto en diferentes foros. En términos generales, si lo ves en forma aislada, pues todo parece que sí, que es una gran idea y demás. Pero cuando lo ves en forma integrada, como debe ser, sin apasionamiento y demás, pues pudiese no ser la mejor idea. Aquí hay que verlo todo, porque no es que un sector tenga y el otro no, porque eventualmente, ¿cómo vas a mantener eso? ¿Cómo vas a interconectar? ¿Cómo vas a seguir permitiendo? Yo creo que aquí hay una política energética que tiene unas metas a un término bien corto plazo, pero no está integrado con la realidad de cuál es la situación hoy. La energía no es que la vamos a esperar para dentro de cinco años, dentro de tres años. Aquí hay que estar día a día con un sistema lo más robusto posible. Y creo que falta integrar esos esfuerzos. Y me explico. O sea, para tú poder alcanzar lo que la política energética establece, tuvo que haberse alcanzado ciertas cosas hoy que todavía no tenemos. Por lo tanto, habría que revisar si esas metas todavía son logrables y trabajar con la realidad, ¿verdad? Porque tenemos un sistema viejo, pero es el que tenemos, y no se puede abandonar hasta que el sistema que lo va a sustituir esté disponible y probado. Entonces, que por otro lado, no se están haciendo grandes inversiones en el sistema viejo porque estamos esperando el nuevo, ¿verdad? Y en esas decisiones el tiempo pasa. Por otro lado, queremos que mirar que el mercado de la transportación de los vehículos que se está corriendo en el mundo va dirigido a que los vehículos vengan para correr con energía eléctrica. Y se van a manufacturar así. Y si Puerto Rico no tiene el sistema de energía, pues entonces no vamos a poder tener acceso a los carros que van a haber en el mercado para el año 2030. Así que todo eso hay que integrarlo, y es integrarlo hoy, no es dejarlo para el año que viene. Gracias por estar con nosotros, Juan Alicea. A tu orden, gracias. El expresidente del Colegio de Ingenieros y exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica del país. Se aprobó el proyecto que propone la creación de un fondo de estabilización del sistema eléctrico. Una de las autoras es la senadora, Joan Rodríguez, del proyecto Dignidad. Está con nosotros. Buenos días, senadora. Buenos días, Penchi. Un gusto saludarle. ¿Con cuánto se aprobó el proyecto? ¿Se aprobó más allá de líneas partidistas? Sí, se aprobó con 15 votos. Hubo un voto de la delegación del partido PNP, el senador William Villafañez, que es autor de la medida. Los compañeros del Partido Popular, los compañeros de la historia ciudadana, del partido independentista y del senador independiente. Y mi voto, por supuesto. O sea, ¿y entonces los otros senadores del PNP votaron en contra? Los otros votaron en contra, eso es correcto. Pero ¿cómo se... Aún habiéndole votado a favor al proyecto 728, que era el proyecto original que se presentó, y en esa primera votación, los compañeros que votaron en ese momento, del partido PNP, todos votaron a favor del proyecto. Sin embargo, en esta ocasión, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal le solicitara al gobernador que vetara el proyecto, y el gobernador hacía hacerlo, ahora entonces los compañeros, en esta segunda oportunidad, para defender a los individuos, a las familias y a los empresarios puertorriqueños, ante los previsibles aumentos futuros en la luz, optaron por votar en contra al Fondo de Estabilización, que es sencillamente una práctica administrativa recomendada incluso por el compañero Juan Zaragoza, que fue el secretario de Hacienda, y que también es autor del proyecto que presentamos. Ahora, el proyecto actual crea un fondo de estabilización, pero no obliga al cobro de la deuda que tiene la agencia de gobierno con la autoridad de energía eléctrica. Correcto, Penchi. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que el proyecto original tenía dos propósitos principales. Uno, la creación del fondo, que realmente es la parte medular de la propuesta. Y dos, también disponía cómo comenzar a cumplir ese fondo. Y por lo tanto, se propuso que para comenzar a cumplir el fondo se cobrara esa deuda líquida, exigible, no corriente, que no está, ahora no sujeta a ningún acuerdo de pago y que está presupuestada. Y que se cobrara para comenzar a cumplir el fondo con aproximadamente 240 millones de dólares que se la deuda a la autoridad de energía eléctrica. La Junta de Supervisión Fiscal objetó esa disposición del proyecto de cobrar deuda morosa, por entender que infligía con el proceso de quiebra. ¿Y qué nosotras hicimos? Nosotras decidimos, bueno, pues vamos a resolver esto. Si en la ficha de tránsito de la Junta va a ser entonces el cobro de deuda atrasada, pues vamos entonces a eliminar esas disposiciones y vamos a presentar un proyecto que cree solamente la estructura, la estructura del fondo como tal. Y luego entonces se identificarán los recursos. Pero vamos a por lo menos tener ese tanque, por decirlo de esa manera, donde echar gasolina. Porque usted puede querer comprar gasolina, pero usted no tiene de dónde echarla. Usted necesita un envase. Estamos creando ese envase. ¿Y esos fondos irían para evitar que la gente tenga que pagar más electricidad? No. Como funciona esto es de la siguiente manera. Es para evitar los aumentos. ¿Cómo ocurre? El dinero, los recursos que se depositen en ese fondo van a tener dos propósitos. Primero, cuando los precios de combustible suban en el mercado, y nosotros sabemos que nosotros no controlamos el mercado. Y también sabemos que el mercado está sumamente inestable y que es previsible más aumentos en el costo del combustible. Por lo tanto, cuando esos aumentos ocurran, ese dinero que estaría en el fondo se utilizaría para que el gobierno sea el que absorba el alza y no se le traspasa al consumidor en su factura de la luz. Pero además, también permitiría que cuando los precios bajen en el mercado, entonces se pueda comprar por adelantado para que también ocurra lo mismo cuando vuelvan a subir. Ya tengamos almacenado, entonces no se le tenga que pasar un aumento al consumidor en la factura de la luz. Ese es el propósito del fondo de estabilización, que además de esta mecánica de compra de combustible, también es un fondo que no solamente es permanente, que da una seguridad y estabilidad, sino que además permite un uso transparente de los fondos físicos, porque no estamos moviendo chavos a lo loco, como se pretendía hacer anteriormente, sacando dinero del fondo del seguro del Estado para depositarlo en el fondo general. No, 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 no. Aquí va a haber un lugar claro, transparente, donde se puede fiscalizar el uso de ese dinero justo. Oígame, senadora, ¿qué usted cree que va a pasar en la Cámara? ¿Qué le gustaría que pasara en la Cámara con el proyecto, los proyectos que hay sobre el aborto? Porque está el suyo, está el suyo que ya está aprobado en el Senado, pero hay otros cuatro proyectos. Obviamente usted no respalda el proyecto que liberaliza la práctica del aborto en Puerto Rico, pero hay otros por ahí que podrían, uno podría entender que como que molestan la aprobación de su proyecto. Sí, a mí me parece que todos son proyectos, ¿verdad? Ah, eso, por lo menos los proyectos pro vida, que tienen el mismo fin, ¿no? Proteger la vida del ser humano en el vientre materno, como tú sabes, Penchi, yo creo la protección de la vida desde la concepción, y entiendo que ahora mismo en Puerto Rico la voluntad política, la voluntad política de la mayoría sería favorecer el proyecto del Senado 693, que es un proyecto que comenzaría, de alguna manera, a proteger la vida en el vientre materno a partir de la semana. Lo que pasa es que el otro proyecto que hay en la cámara sobre el latido, ¿verdad? Pues puede entenderse que como que compite con el suyo, ¿verdad? Bueno, yo no lo vería como una competencia, yo creo que son proyectos que van dirigidos hacia un mismo fin, que es proteger la vida del donato. Pero su preferencia es que se apruebe el suyo, básicamente su preferencia es que se apruebe el suyo. Bueno, mi preferencia sería que se apruebe, ¿verdad? En realidad todo, cualquier esfuerzo. Yo entiendo, yo entiendo que no es un asunto realmente de preferencia, por eso es que soy cuidadosa como lo explico, es un asunto de cómo yo veo el ambiente ahora mismo político, cómo yo veo la voluntad de la mayoría. Y es mi interpretación, a la luz de las conversaciones que he tenido con los compañeros, que en este momento, en este momento particular, habría más posibilidades de que se apruebe el 693. Y por lo tanto, entiendo que eso es lo que debería ocurrir. Que no debería haber controversia respecto, por ejemplo, si se debe o no se debe permitir que un niño ya formado, que puede vivir fuera del vientre materno, debe hacer, ¿verdad? Natado o no natado. Senadora, 9 mil pesos nada más en las arcas del proyecto de unidad me parece muy poco dinero. Digo, es tan mejor que el Partido Popular. Ah, bueno, pues, ya sabes, por lo menos. Sí, pero 9 mil pesos es poco. ¿Qué está pasando ahí? Yo no soy la que ha sido encargada de esas áreas del proyecto, así que tendrían que preguntarle al secretario del proyecto de unidad. Por eso, pero usted cree que debe mejorar, ¿verdad? Recaudar dinero, porque vienen las elecciones por ahí. Claro, y eso es parte de la dinámica, Benji. Pero yo creo que ahora mismo el país realmente está viendo la ejecutoria, está viendo los resultados del trabajo que se está haciendo en la legislatura. Y yo creo que eso va a hablar por sí mismo. Y de por sí, el trabajo que se está realizando es lo que va a dar fruto de cara a las próximas elecciones. Gracias, senadora. Buen día. Tenemos al secretario de Asuntos Sindicales de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el profesor Ángel Javier Pérez, para que nos diga cómo está la situación de las escuelas. Las escuelas que tienen luz, algunas no tienen buen voltaje. Por allá, por Manatí, había una que no tenía buen voltaje. Creo que también en la zona metropolitana. Entonces, se dañan los equipos. No se puede prender abanico. Pero Ángel Javier Pérez nos da más detalles. Buenos días, profesor. Buenos días, Pecho. Y saludos a todos los que yo escucho. ¿Cuál es la situación de las escuelas sobre la electricidad específicamente, profesor? Bueno, sobre la electricidad, lamentablemente tenemos que informar que sobre el 40% de las escuelas o no tienen luz, o tienen, como bien acabas de decir, algún problema con voltaje. Inclusive, hemos tenido informes de escuelas que por los enchufes, una vez prenden las luces los compañeros maestros y empiezan a prender los abanicos y en algunos casos los hayan mencionado, hay pequeñas explosiones de cortocircuito en los enchufes. Así que algo está sucediendo, ¿verdad? Las escuelas se están fundiendo los main breakers y por consecuencia se apaga la escuela. Así que eso está ocurriendo bastante en muchos pueblos. Mencionaste varios, estaba escuchando. Pero hay muchos más que tenemos estas situaciones de peligrosidad porque obviamente está pasando con los estudiantes y los maestros dentro del salón del clase. ¿Y estos son problemas viejos estructurales de las escuelas o es que el huracán o algún manejo inadecuado del UMA o alguna deficiencia del UMA está provocando esta situación? Porque es que uno sabe que también las escuelas tienen deficiencias estructurales hace tiempo, no son nuevas. Oye, podemos decir que es una combinación de todo. Un descuido de algo que no se debió, algo que se hizo mal en el pasado, como menciona estructural, pero también desde María, el huracán María hasta el presente. Y con Fiona, pues Fiona vino a destapar lo que María tenía como escondido y la irresponsabilidad del gobierno ante una situación que nadie quiso atender. Hoy día, pues estamos viendo las mil excusas, ¿verdad?, tanto de la agencia como del gobierno. Sin embargo, nuestros estudiantes siguen sufriendo. Los padres tienen que resignarse y creando resistencia, porque ya se está viendo que ya se está levantando una resistencia, a moverse a otros planteles para tapar el asunto. O sea, no estamos bregando. O sea, que están tratando de moverlos de planteles para que no se diga que las escuelas no están funcionando bien eléctricamente. Es correcto, es correcto. Pero profesor, ¿y ahí donde hay problemas de generación, o sea, de transmisión eléctrica en esas escuelas que hay mal voltaje? ¿Ahí se están dando clases o no? Sí, sí, sí. ¿Están dando clases aún así? Sí, lamentablemente, ellos, muchos de los, en este caso, ¿verdad?, directores regionales y escolares, lo que están haciendo es que mueven, censuran algún salón y mueven los estudiantes. El peligro de esto, Benji, es que si hay algún problema, eléctrico, que no lo sabemos, porque no somos expertos en el área, y puede reventar algún cable en una situación X con los estudiantes dentro del plantel, entonces sí que, ¿verdad?, que es el temor constante y latente que tienen los maestros en la escuela. Gracias, profesor. Buenos días, alcalde. Ismael Titi Rodríguez. Buenos días a ti, Benji, buenos días a todos los amigos que nos sientan. ¿Qué ha pasado con Guánica? Guánica había avanzado en el proceso de recuperación eléctrica, ¿verdad? Sí, nos ha avanzado prácticamente en el día de ayer. Se esperaba que lo hubiéramos logrado llegar al 100% de servicio de luz eléctrica en todas nuestras comunidades, pero nuevamente nos quedamos como si fuéramos el primer día de huracán sin luz y sin agua, prácticamente alrededor de 24 horas. Sí, lo logró volver en alrededor de 10 minutos anoche, pero nuevamente se fue y no ha llegado hasta estas horas. Y pues esto afecta también el servicio de agua, porque el sistema de bombeo no cuenta con los generadores, y también el casco del pueblo está sin servicio de agua. ¿Y qué explicación les han dado en Luma para esta interrupción? La comunicación es prácticamente nula, es una explicación mayormente en general, sin detalles. Y mi pregunta es, ¿dónde están las brigadas? ¿Dónde está el sentido de urgencia? No todo se puede dejar para mañana, nuestro pueblo está hasta cansado, nuestra gente son mayormente de edad mayor, personas que viven solas, personas encamadas, y ya la desesperación... ¿Usted sabe de alguna avería, algún poste que se haya caído, algún accidente que haya provocado esto? No, no, lo que hablan, primero lo que habló en el día de ayer es un problema en la subestación, ahora mencionan que es un problema en los convertidores en la subestación, la subestación está funcionando, pero entonces lo que necesitamos es que llegue el personal y que haya ese sentido de urgencia de Luma, que no lo habíamos visto en ningún momento luego de este huracán. 24 horas es mucho tiempo, sobre todo después de haber pasado tres semanas con un mal servicio eléctrico, entonces ahora 24 horas sin servicio, toda la población de Guánica no es bueno, no es bueno. Oígame, ¿y qué está haciendo usted con el agua? Porque el problema con el asunto del agua es que también eso, la ausencia de agua provoca enfermedad. En la madrugada nos quedamos sin el servicio de agua, hemos juntado comunicación con acueductos para si estarán colocando generadores, si este problema continúa, y activamos ya entonces lo que es nuestro personal para los dos camiones cisternas que tenemos y activar el plan para prepararnos si vamos a estar muchas horas sin el servicio de agua, estar por las comunidades y por lo menos con estos camiones cisternas, sufrir el agua a las comunidades. Nuevamente, como si estuviéramos traiendo el plan nuevamente respuesta al huracán. Esto es ya a 25 días del que pasó la canciona es inaceptable en nuestro pueblo de Huaca. ¿Esta interrupción del servicio no tiene que ver con la llamada los apagones selectivos, los relevos de carga? No, no tiene que ver porque la única área que se quedó sin servicio ni Yauco ni Laja se quedaron sin servicio y la información que tenemos en la subestación lo que nosotros necesitamos es que las brigadas lleguen allí o que el personal gerencial autorice a los empleados a trabajar porque allí había empleados anoche a 10 a 11 de la noche pero le dijeron déjalo para mañana que ya es muy tarde pero no piensan en la ciudadanía lo que necesitan el servicio eléctrico con urgencia el mañana o el decir que ya es muy tarde pues sí, puede ser muy tarde entonces para esas personas que dependen del servicio eléctrico para poder continuar con su vida cotidiana Algo nuevo sobre la reconstrucción después del terremoto alcalde ¿está avanzando en eso o está atrasado? Sí, hemos seguido trabajando normalmente con todos estos retos con nuestros planes de lo que es la remodelación del malecón todos los proyectos que estamos trabajando con los terremotos se van a estar construyendo también unos nuevos módulos para escuelas que a nuestro gobierno también nuestro pueblo de Guánica estamos asfaltando también comunidades el barco de la luna hemos estado asfaltando vamos a asfaltar las 12 calles del pueblo comenzando el lunes pero necesitamos estos servicios esenciales estos servicios básicos para poder continuar y pues si no se atrasan se atrasan así es gracias alcalde gracias por estar con nosotros gracias Lina Margariga Vidal es trabajadora social de la escuela Rafael Rivera Otero buenos días profesora saludos buen día Penchi buen día a las personas que están escuchando ¿dónde está la escuela de ustedes? nuestra escuela está ubicada en el municipio de San Juan en la colindancia con Guaynabo en la colindancia con Guaynabo ok y es una escuela es una zona urbana rural semirural ¿dónde está eso? esto es en el centro urbano cerca de hospitales cerca de centros comerciales una zona totalmente urbana totalmente urbana wow y en una zona totalmente urbana no tienen electricidad a 25 días después del paso de Fiona ¿qué está pasando allí profesora? en el caso de nuestra escuela ¿verdad? el área alrededor está energizada es la escuela la que se encuentra sin luz luego del regreso de labores a raíz de la uracanciona nos encontramos con un problema de voltaje en la escuela así que hacemos querella en Luma y le damos seguimiento Luma llega quizá como semana y media luego de hacer la querella y lo que hace Luma es que nos deja sin luz entraron a la subestación de la escuela colocaron unos fusibles pero ambos fusibles explotaron ahí el alegato de Luma Energy es que el asunto de la electricidad de la escuela no les corresponde a ellos les corresponde a OMED se limpian las manos y se van hemos estado dándole seguimiento a OMED para ver si en efecto le corresponde a OMED arreglar el problema de energía eléctrica en la escuela pero a dos semanas de ese suceso básicamente dos semanas continuamos sin energía eléctrica y sin ver avances en la situación ¿y están dando clases o no están dando clases? estamos en un horario reducido de 8 a 11 y 30 se les da el almuerzo a los estudiantes para que se los lleven a las casas eso pues ciertamente está afectando el periodo lectivo poder atender los rezagos académicos que tenemos a raíz de las otras situaciones que hemos sufrido en el país las condiciones en los salones son difíciles no tenemos abanicos hay mosquitos no todos los salones tienen buena iluminación y a eso le añadimos que el día de hoy llegamos a la escuela y no tenemos tampoco el servicio de agua así que hemos tenido que despachar a los estudiantes sin luz y sin agua sin luz y sin agua pero sin agua no pueden dar clases ¿verdad? no en efecto cuando la mañana de hoy llegamos y nos encontramos sin agua pues hemos tenido que despachar a los estudiantes se les está brindando el desayuno y están regresando a sus hogares porque no hay condiciones para dar clases el personal estamos aquí lo que queremos es trabajar en nuestro horario regular pero nos lo están poniendo bien difícil ¿cuántos estudiantes hay ahí profesora? nuestra matrícula está cerca de los 200 estudiantes son estudiantes de escuela elemental de kinder a quinto grado así que las edades fluctúan entre los 4 y los 10 11 años aproximadamente son estudiantes que incluso es más difícil poderle explicar a estos niños los problemas de falta de luz y falta de agua es abusivo la realidad es que es abusivo tenernos en estas condiciones que esta sea el legado que le estemos dejando a la educación pública a la niñez de este país y nos coloca el personal en una situación también complicada y a las familias que tienen que hacer arreglos para los cambios de horario que hay que hacer en la escuela porque no podemos estar durante todo el día son muchas situaciones que afectan el entorno familiar y el entorno escolar de igual manera sí definitivamente y eso así no se puede no se puede aprender esos niños entonces están en una etapa tan importante para el aprendizaje ¿verdad? esa es la zapata para todo el aprendizaje definitivamente y queremos trabajar estamos aquí ¿verdad? venimos todos los días a trabajar pero necesitamos que tanto Luma Energy como OMED atiendan con prioridad esta situación Muy bien ojalá que el Secretario de Educación esté escuchando para ver si puede hacer algo Bueno el Secretario de Educación ¿verdad? tiene su deber ministerial de atender estas situaciones de igual manera el gobernador Pedro Pierluisi el lema del Departamento de Educación es nuestros niños primeros pues que lo pongan en acción Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes que tengan buen día Gracias a ustedes Gracias a ustedes